que aparece en el artículo, la palabra aparece en el artículo 142, 1, en la privación de libertad agravada y en otros preceptos penales. La amenaza es, o amenaza, es dar a entender que se quiere provocar un mal inminente, anunciarlo, presagiarlo. Tiene importancia esto de la calificación como inminente, porque si no ocurriría en forma próxima, o se anuncia para que ocurra en forma próxima, el sujeto pasivo tendría el tiempo suficiente como para tomar sus recaudos. Pero la amenaza es la prevención de que un mal inminente va a ocurrir. Generalmente el mal inminente es producto de la misma actuación del autor o de lo que se propone. Yo puse acá un discurso también sobre las condiciones personales de los sujetos y la entidad del presagio. Y puse también paridad con la intimidación, en el caso del rapto, porque intimidar es causar o infundir miedo. También podría adelantarme y hacer una mención al fraude, porque la cuestión de los sujetos, o sea, las características personales del autor con respecto a la víctima, tienen importancia en todos estos casos, porque depende de esas características, de la fuerza de uno y el conocimiento de la fuerza que tiene el otro por parte del sujeto pasivo, y además de las condiciones personales de debilidad del sujeto pasivo, depende si efectivamente hubo amenaza, hubo violencia o hubo fraude. Porque si no se piensa en eso, obviamente no estarían dadas las condiciones como para que existan los medios idóneos para conseguir resultados. Por eso también puse un discurso sobre el derecho imposible. O sea, que si no hubiese realmente, por lo menos, la posibilidad de que el resultado se concrete, estaríamos en el terreno del delito imposible. Y hago un breve discurso sobre el delito imposible, para decir que el artículo 44 del Código Penal permite eximir de pena al autor conforme a las circunstancias que demuestren su mayor o menor peligrosidad, o la inexistencia en su caso de peligrosidad. Quiere decir que si el sujeto activo de la tentativa empleó un medio inidóneo, podría no llegar a ser condenado. No quiero detenerme en este tema porque me llevaría un poco más lejos, pero quiero simplemente significar, o recordar, que hay algunas cuestiones doctrinarias sobre el delito imposible. Algunos sostienen que esta configuración del artículo 44 en la parte final es inconstitucional porque no habría bien jurídico afectado. Y otros, en su caso Soler, tenían una concepción sobre el delito imposible que yo no comparto, porque él pensó que el delito imposible no era concretamente una forma de tentativa, con lo cual podría castigarse solamente la peligrosidad. Lo que no es factible en nuestro derecho penal, que repito, es derecho penal de acto y no derecho penal de autor. En otra filmina, y obviamente refiriéndome a distintos artículos del Código Penal, se habla del uso de armas. Y acá tenemos el uso de armas mencionado en distintos artículos. Y también lo tenemos mencionado ahora como un agravante el uso de armas de fuego, incluido en el artículo 41 bis del Código Penal. Aquel artículo 41 que tradicionalmente no dejaba lugar a mayores objeciones, salvo la mención de la peligrosidad, porque era normal que en el texto del Código, en las penas divisibles por razón del tiempo de la cantidad, el juez al fijar la pena tuviese en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas que el artículo 41.